muy buenos días bienvenidos una jornada más estrategias de inversión en el día de hoy vamos a conocer el nuevo fondo de inversión alternativa que ha sacado bank inter al mercado y lo haremos de la mano de burja uriarte director de inversiones alternativas de bank inter muy buenos días burja buenos días en primer lugar para situarnos un poco de lo que vamos a hablar y de qué va este nuevo fondo que he adelantado al principio pues quería que nos contases cuáles son los términos que tiene este fondo en qué consiste exactamente un poco cuál es su tamaño muy bien pues efectivamente es el primer fondo de esta nueva gestora pero conviene matizar que es el número 21 de los distintos vehículos de inversión que el banco ha lanzado en los últimos siete años y por tanto llevamos a las espaldas más de 7 mil millones de euros en activos bajo gestión ahora mismo no es un fondo de capital riesgo registrado en la cnmv el pasado 17 de febrero y aunque su estructura legal como su propio nombre indica es un fondo de capital riesgo su política de inversión va a ir mucho más allá de lo que hoy conocemos como simplemente capital riesgo va a invertir en una variedad de activos sectores países operadores va a ser un fondo largo en la medida en que en el largo plazo es cuando pensamos que mejor se va a optimizar el binomio rentabilidad riesgo de los clientes está ya en comercialización va a ser un periodo de comercialización largo de hasta dos años en concreto desde que hagamos el primer cierre que pensamos que ocurrirá en algún momento en los próximos meses desde luego antes de verano tendrá cuatro años de periodo de inversión que se podrá prorrogar hasta un máximo de dos y tendrá una vida también a contar desde ese primer cierre de diez años pudiendo extenderla hasta tres años más y las circunstancias llegado el momento lo requiriese ese es un fondo donde aspiramos a levantar aproximadamente mil quinientos millones de euros de compromisos de clientes si bien es cierto que en los últimos años hemos tenido sobre suscripción en los vehículos pero somos muy prudentes sólo queremos levantar aquel dinero que de verdad pensamos que podemos invertir no solo en el tiempo que nos damos sino en los términos razonables y acordes con el perfil de riesgo y la política de inversión que hemos comprometido con los inversores por tanto seremos muy prudentes también con los importes y con los clientes a quién se dirige este nuevo vehículo a qué tipo de inversor pues mira este vehículo la verdad es que empezamos a pensar en él a finales del 2020 cuando ya llevábamos cinco años de experiencia y ahí la conclusión a la que llegamos es que este mundo de los activos reales teníamos que hacerlo accesible al conjunto de las familias españolas y no simplemente limitarlo como hasta ese momento había ocurrido a los altos patrimonios oa los clientes institucionales pero para ello lo que sí teníamos claro es que si dábamos acceso a las familias españolas teníamos que asegurarnos que se cumplía con una diversificación adecuada de los activos reales o del patrimonio que los clientes quisiesen dirigir a los activos reales o las inversiones alternativas y para eso decidimos dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de que los clientes delegasen en esta nueva gestora esa parte del patrimonio que quisiesen invertir en activos reales y que fuese la gestora la que diversificase dichas inversiones de ahí el nacimiento de esta nueva gestora pero faltaba un tema muy importante en esta ecuación y era un cambio regulatorio un cambio regulatorio que permitiese una flexibilización de los criterios exigidos a los clientes para invertir en estos productos y afortunadamente ese cambio regulatorio se produjo se produjo a finales del 2022 con la ley 18 barra 2022 que en definitiva lo que vino a hacer es rebajar el importe mínimo que los clientes pueden invertir en este tipo de vehículos de inversión alternativa y dejó ese umbral en 10.000 euros por tanto ya es una realidad con esta gestora que banquínter ha lanzado y con este fondo que acabamos de registrar en cnmv cualquier inversor que cumpla los criterios que hemos establecido que van más allá de lo que la propia ley establece criterios de edad criterios de perfil de riesgo criterios de patrimonio criterios de experiencia previa en productos financieros cualquier cliente que pase esos filtros que hemos establecido en el banco a partir de 10.000 euros de inversión podrá acompañarnos en este nuevo vehículo que hemos empezado a comercializar como decía antes fenomenal y bueno también por ahí y lo rescato un poco el tema de la diversificación quería saber o que nos cuentes en qué sectores se puede invertir a través de este fondo cuánto de diversificado está pues la diversificación en este vehículo yo diría que es prácticamente lo más relevante como he comentado anteriormente va a tener una diversidad muy amplia de activos de sectores de países de operadores vamos a buscar mayoritariamente activos que generen rentas de forma recurrente pero conservando un potencial de revalorización al final es decir cuando vayamos a vender el activo vamos a buscar activos que generen rentas no sólo recurrentes sino también protegidas respecto a la inflación o que estén indexadas a la inflación como ocurre por ejemplo con las inversiones inmobiliarias y los arrendamientos o como ocurre cuando se invierte en infraestructuras con pagos por disponibilidad si queremos que sea un complemento de verdad de largo plazo nos tenemos que asegurar una adecuada diversificación para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad yo te diría que aspiramos a hacer un mix en este nuevo fondo parecido a lo que hemos hecho en los últimos siete años es decir si este fondo lo hubiésemos lanzado en el 2016 cuando bank inter empieza con esta actividad pues hoy tendríamos exposición a nueve sectores distintos renovables infraestructuras hoteles superficies comerciales residencias de estudiantes tecnología tendríamos exposición a más de 12 países tendríamos exposición a más de 300 activos hay otros muchos sectores que están empezando a llamar también nuestra atención como el sector de la agricultura el sector del agua el sector de la salud en fin la diversificación es algo en lo que creemos muy firmemente especialmente en el largo plazo y cuando lo que estamos buscando es estabilidad y recurrencia en los retornos al inversor cierto es que bueno en mitad de un momento macroeconómico como el que estamos viviendo un poco la incertidumbre y ciertamente complicado que es lo que ofrece este fondo para que pueda ser atractivo de cara a los inversores o cuál es su rentabilidad pues es verdad que el contexto macro está complicado pero nosotros pensamos que los activos reales son las inversiones alternativas tienen sentido de manera atemporal al margen de cómo esté el contexto económico concreto en el que nos desenvolvemos pero sí es cierto que hoy nos enfrentamos a volatilidad en la renta variable incertidumbre hacia dónde van a ir los tipos de interés una incertidumbre macro muy importante una inflación que no sabemos dónde va a terminar hay unos factores relevantes que sin duda condicionan las decisiones de inversión nosotros aspiramos a como decía antes a ofrecer a los clientes un vehículo que genere una renta razonablemente predecibles con ese potencial de revalorización de largo plazo una descorrelación del ciclo es importante cuando inviertes a largo plazo lo que se ve es que se compensan los picos y los valles los ciclos recesivos con los ciclos expansivos y eso es lo que te da estabilidad al mismo tiempo invirtiendo en activos reales tenemos una descorrelación bastante alta con lo que ocurre en los mercados financieros y evitamos una gran parte de la volatilidad que hoy estamos viendo tanto en la renta variable como en la renta fija porque se evita esa volatilidad porque en la medida en que los activos reales no están cotizados su valor se mantiene en un porcentaje muy alto conservan un valor intrínseco y por tanto no está sometido a la coyuntura y a la volatilidad que tienen los activos financieros al final la rentabilidad va a ser una combinación de los distintos activos y los distintos vehículos de inversión donde vaya invirtiendo este fondo este fondo como decía al principio va a ser un fondo de fondos que invertirán los distintos vehículos de inversión que el banco vaya lanzando y lo combinará con inversiones directas en activos importante invertir en activos y esto es parte de nuestro modelo que podamos tocar que podamos gestionar te pongo ejemplos cuando invertimos en hoteles podemos marcar la política comercial de los hoteles cuando invertimos en residencias de estudiantes conocemos a los estudiantes e identificamos sus necesidades cuando invertimos en inmobiliario somos los que cerramos y buscamos los inquilinos de nuestros de nuestras superficies comerciales pero yo te diría que más importante que el que es el cómo de nuestro modelo de negocio que se ha constatado en estos siete años como tremendamente solvente no sólo por la tipología de las inversiones sino porque buscamos al mejor socio experto en aquellos sectores donde pensamos que merece la pena invertir en segundo lugar el banco es el primer inversor es decir coinvertimos con los clientes que nos acompañan y también convierte con nosotros el socio en tercer lugar mantenemos una supervisión muy exhaustiva de todas y cada una de las inversiones que se proponen y que se realizan del seguimiento de las mismas de la financiación de la desinversión es decir las decisiones más relevantes que se toman en relación con las a con los activos están supeditadas a esa supervisión por parte del banco no nos mantenemos tanto en la gestión como en el capital al igual que nuestros socios somos los primeros en entrar y los últimos en irnos y no menos importante tenemos esa vocación también de canalizar ahorro inversión hacia sectores estratégicos en beneficio de la sociedad y de la economía por estos factores la verdad es que consideramos que esto es diferencial y que tiene todo el sentido del mundo ponerlo a disposición de las familias españolas lo has ido mencionando a lo largo de la entrevista pero quiero que profundicemos un poco más en ello y nos centremos ahora en esto y es que acogida esperáis que tenga este fondo de inversión pues bueno teniendo un poco en cuenta todo lo que hemos ido hablando incluso pues un poco por esta situación macro económica en la que nos encontramos y demás que como esperáis que los inversores se acojan esta idea pues mira en la medida en que como decía al principio no es el primer fondo tenemos una curva de aprendizaje ya recorrida tanto desde el lado de la inversión como desde el lado de los clientes en estos siete años de la plataforma inversión alternativa de bank inter ha puesto a disposición de sus clientes pues ha levantado compromisos de capital superiores a los 4.200 millones de euros tenemos más de 7.000 millones de euros en activos bajo gestión que serán 10.000 millones de euros cuando todos los vehículos estén invertidos prácticamente 6.000 clientes ya han co-invertido con el banco y con nuestros socios en estos siete años hemos repartido más de 800 millones de euros a los clientes entre desinversiones y dividendos por tanto tenemos un modelo sólido y contrastado hasta ahora no pero esto no es más que empezar la base del ahorro tanto de españa como de portugal es inmensa el porcentaje de penetración de los activos alternativos o los activos reales en la base del ahorro es muy pequeña piensa que por ahí fuera en francia alemania inglaterra e eeuu llevan 20 25 años canalizando inversión hacia activos reales y los porcentajes de penetración van desde el 10 15 por ciento en europa hasta el 30 por ciento en eeuu y en españa estamos notablemente por debajo del 5 por ciento en ese sentido pues hay hay mucho recorrido y no olvides tampoco que en los últimos 20 años aproximadamente la inversión canalizada activos reales en el mundo ha venido creciendo a ritmos superiores al 11 por ciento anual de manera constante en los últimos 20 años insiste nosotros estamos convencidos de que eso va a seguir por ponerte un ejemplo yo te diría esta inversión de los activos reales está ahora mismo como estaban los fondos de inversión en los años 90 y fíjate el camino que los fondos de inversión al recorrido por tanto por todos estos factores somos optimistas y sinceramente creemos que los activos reales se tienen y se van a consolidar dentro de la base del ahorro como un activo más que confiere estabilidad a las carteras de los clientes y de las familias por ir cerrando un poco ya esta entrevista la nueva gestora de banca inter fue registrada al mercado a principios de año y ahora ha sacado este nuevo fondo de gestión delegada sobre activos alternativos de preguntarte qué planes hay para esta gestora y qué es lo que ofrece más allá de este fondo que hemos comentado hoy aquí ser los primeros en algo no nos asusta yo te diría que efectivamente somos la primera entidad financiera que registra una gestora como esta somos la primera entidad financiera que pone los activos reales a disposición de prácticamente todas las familias españolas y portuguesas es parte del adn del banco fuimos los primeros en su momento en comercializar fondos de inversión fuimos los primeros en desarrollar la banca telefónica fuimos los primeros en desarrollar la banca por internet los primeros en distribuir seguros de auto por teléfono con línea directa aseguradora en fin ser pioneros es algo que está en el adn del banco y otra vez más nos sentimos pioneros en algo que pensamos que se va a consolidar a largo plazo la nueva gestora nos va a permitir varias cosas ampliar notablemente el abanico de productos y servicios que ponemos a disposición no sólo de estos nuevos clientes que al amparo de la nueva ley pueden participar en este mundo de las inversiones alternativas sino que nos va a permitir también ampliar mucho la oferta a los clientes de banca patrimonial institucionales mantenemos la exclusividad que hemos venido manteniendo en estos últimos siete años en la medida que los clientes van a poder decidir si quieren invertir directamente los distintos vehículos que vayamos lanzando vehículos temáticos o invertir en este nuevo fondo delegando esa gestión en el banco para que seamos nosotros los que velemos con su diversificación pero al mismo tiempo pues nos llena de orgullo pero también de responsabilidad hacerlo accesible a tantísima gente en españa y en portugal aspiramos a generar valor para las familias en el largo plazo aspiramos a dinamizar una cultura de ahorro financiero a largo plazo con esa vocación de complementar las pensiones futuras y no menos importante la vocación de servicio a la sociedad y a la economía en la medida en que estamos encauzando ahorro e inversión hacia sectores estratégicos para españa como el turismo hoteles infraestructuras transición energética renovables medio ambiente agua salud campo en fin creemos que no sólo trabajamos muy bien para los inversores maximizando su rentabilidad riesgo sino también para la sociedad y la economía esa es la ilusión con la que hemos lanzado esta nueva gestora y sinceramente pensamos que el horizonte es es optimista no fenomenal pues seguiremos sin duda muy de cerca las novedades que tengáis que contarnos acerca de bueno de este nuevo fondo y en general de la gestora muchísimas gracias borja uriarte por estar hoy aquí con nosotros muchísimas gracias a vosotros un placer recordar además a los que nos están viendo que para más información de actualidad sobre la bolsa de los mercados pueden entrar en estrategias de inversión puntocom no 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 y no no